Música 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 para la gente que no se cansa, para la gente que anda salpaciendo, salgando por la vela ayer vayas acogón este bonito muchacho hay que llegar para que lo gocen allá por el mediodito para que se ponga a bailar, se va hombre ahí para los padrinos de Britney's que se la para los padrinos de pastel que andan chapateando y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosidental, ¡saluteta de laaila! ¡Ándale! Ahí está el extraño para las madrinas Vibrillis Por toda la gente que está denotando que chulosa No puedo vivir sin ti, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No puedo vivir sin ti, no sé, no sé, no sé. No puedo vivir sin ti, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No puedo vivir sin ti, no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No puedo vivir sin ti, no sé, 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 no sé. No puedo vivir sin ti, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No puedo vivir sin ti, no sé, 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 no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A UTE, A UTE, A UTE, A UTE ¡Yes Manos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, laténes, laténes, laténes! ¡Vamos muy dándole mi papá vera... ¡Gracias, laténes, laténes, laténes! A Rand et tof Barceló para todos ustedes, que hereditón. y se quedando esas señoritas que le están pidiendo para toda la gente hermosa que andan bailando que andan sentando quiero mostrar un saludo especial ahí es para mi compa para que andan zapateando y un bruto de salud jajajaja